Muerde, como te oro y te repugio, yo te repugio a muerte. Muerde, algún día yo seré tuyo, seré tuyo y al lado tuyo estaré, porque yo las he vivido, las he sufrido, me duele cuando escribo, solo digo en lo que vivo, yo no vivo, en esta vida sobrevivo. Yo perdí varios amigos, gané trampa de enemigo, no sé por qué yo estoy pagando con este castigo, me siento como un león herido, dolido y confundido, no quiero a nadie conmigo. Dice, quisiera que la muerte a mí me avise, cuándo será el día en que me va a tocar, para pedirle que más antes me venga a buscar, ya no puedo soportar la vida que yo llevo. Quiero morirme, irme para el cielo, lo que sea, no en este dolor eterno, al mundo donde vivo que se convirtió en infierno. Muerde, como te oro y te repugio, yo te repugio a muerte. Muerde, algún día yo seré tuyo, seré tuyo y al lado tuyo estaré, siento mi conciencia que no se acaba, pero entonces se me agota la paciencia para seguir viviendo y siento que me estoy muriendo en este mundo fino, lleno de problemas, infelicidades. Ya no hay más novedades, yo me truco en la vida, la navidad de que en mi cara ya no estoy como una sonrisa, la piel se me eriza, tengo río, tengo mucho escalofrío y no tengo a quien mejor rica. Necesito a mi viejo, necesito su consejo, yo me miro al espejo y no veo el reflejo con el niño que yo era y quisiera tener yo el poder para retroceder y de nuevo yo crecer, pero no puedo. Y la gente me apunta con el dedo, siento que no tengo otra salida, mi vida confundida en nuestra salida, llego a mi casa y no hay nada para comer, mi mamá no tiene hambre y a mi casa no llega mi padre, me siento solo y vacío en este mundo frío. Gracias. Gracias.